Alred de Mantebara Alred de Mantebara Alred de Mantebara ¡Suscríbete! En día pova y cuesta ser el gente hoy yo voy pa Ambre a cubos de la pava pero otro peguan Cuñas de los aguices que ríe Pero acoya puina en daiboy Y pireba y jae y ya el que hay uno bastante mantivo 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 Se coja de mi tente por los pies de la cara de botar Nerellero que hay guiseñe en buen mirele ya poco hay ya La vista engañaje y bajo iñe esa lendo A peina de llure y ya el que hay uno bastante mantivo Y ya el que hay uno bastante mantivo Siempre en la escoba y cuesta ser el que hay uno bastante mantivo Y ya 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 el que hay uno bastante mantivo Y por ahí te palan de regalos, felicidades nueve a meter Ven de regalos les recibió ayer, pa' irme enero y ayer Te hago un cama para el recuerdo, seis de enero, más que ya ves Upe, muñeca, y por ahí te van de ver los reyos huerubacuel Hay gota, pa' irme en la güeyza, de jenduza, puyaité Vuelga, huelga, laga y coba, na' ella, co' güeyé Se desplado va a coser, pero hoy detrado es Caballo loco, con golajera, la hacemos, pero la creyé Ayúmita, coa güeyy, calle última yé Lomita, voz ayúpe, ayúmita, poí Agüeyy, palomara, entre tres se atropellea más Se cadena, ya la jama, se le iló la plata a mí Vete y te sabíme, lojita se mo' penoma Se bolson de peces pobres, hoy tiran la hoguera Se le llaman, jirea, puro, pero, 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 efe, echa Calle última, cojana, se buzame a cobasar Aga, aguya, cua dulceo, acuarune, seca, sube Calle última, llere, a mí se me apuita ver A que un pepe, gente, traíte, domita, y cure muy mal Caballo loco, a travesti, patotero, gente, y ve Música O servicio de escuela, se vean hoy cobas A la peiza, o ya pobas, rica tuyo, Juárez Porque hoy me coibaste, dañan de esa baiteva A la aiza, o ya pobas, o paganes, gato, eté Ayúmi, Paco, abue, chile, calle última, llere Lomitamos, ayúme, 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 ayúme Agüeta y palomara, entre tres se atrope de amas Se cadena y ahora jamás, se le hiloja plata a mí Música 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 O ya pobas, ayúme, 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 ayúme Música 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 Y por antes ya llegan de nacer en esta vida Falta ella enseguida, ya no me hay que usar vida Se nacerá, se mojará y despedirá a mi hijo Ni tampoco ayer huigo, na pensaba y me va allá Falta ella enseguida, ya no me hay que usar vida Y por antes ya llegan de nacer en esta vida Me buscaba un mirón de yuquete, la huy de yuquete Música Me interesa, hoy yo guante se ve como ya coeme Hoy voy a prenda y por y voy tendrás a Música Me pone por nada porque no es sencillo, no es niuquete Un peixar, un pintenguete lo vean, deben de la yuquete Leí la yuquete y se equiponaba durante mi vida Se condebe mirta, se conazo y te huy de la yuquete Música Leí la yuquete y se equiponaba, de la yuquete y se equiponaba Dar o ya yuquete y se equiponaba, de la yuquete y se equiponaba Se dejejé con ella poba Se la ceja de a yuquete y se equiponaba A tu estabil y se año mis Roja y juinte, pues se me mataré la cuidaba E iuquete y no para, se en divese que yo te Hoy me pico en depósito en la ujente engañada Se pone que haya minte o huelaján de poter De Pirupa se je huí, se botín de poa y te va Mamoveco se azucena, da yujuy de coriá U pendejo tira cuá, se je huí lo llevo ve y más Más que solo pendeja, o tú estás recuerdo na Roja y juguín te cosé, ne mataré la cuidaba Eiko bella no para, sendí veces y botín Hoy me pico en depósito en la ujente engañada Se pone que haya minte o huelaján de poter Se pone que haya minte o huelaján de poter Y se rezarán, que te veron dajeta y ya huí a oñón de ibé Taba aquí, tengo reime, cuña en mi roja y cueteva Dele gente ama ese va, se ta uta mango ese Viajando a topa, con morena y con aiteva Evidente colajera, ajeno y mantéreis Iku ámbara camí, iku nui coco inocente O un mingo de repente, nace al huelé O un mingo de repente, nace al huelaján de poter Música 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 Empezar francamente, seco, roja y junio, aunque se haré Aseguita siempre, ja, eco, ja, eva, andere, cobi, aranda, yujuy, boi Y esperamos de que se mojen, muy mal, na, se les hará, y baran, deje, huy Aipane, te veja, emi, ye, y tamá, vende, cobi, se vos, du, comi Veja, se ja, ere, a mi, ne, po, si, seco, roja y junio, aunque se haré Iñambo e Masejehuí 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 Dependero güey, a este ente, pero cuisera, delante de hipotabreima, que quiere ser ahí por él. Música 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 Ayer pangojeta y té, con analas de marcaba, con seis andes deseaba, a besaje tanta veía. Música 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 Música